de la ciudad de México. Y tuvo que abandonarlo y escapar a último segundo para salvar su vida. Definitivamente podríamos decir que fue afortunado de que estas personas estuvieron ahí en el momento exacto para rescatarlo. Ahí lo está viendo en pantalla y rescatarlo obviamente de estas llamas fuertes. Vamos a regresar a casa. ¿Qué nos espera a nosotros en el Valle del Río Grande, la frontera de Tamaulipas entre las próximas horas? Estamos viendo sobre nuestra región esas bandas de nubosidad que seguirán acompañándonos a partir de esta madrugada, mañana tempranito, ya para mañana por la tarde vamos a regresar a esas temperaturas calurosas que estuvimos sintiendo esta tarde. Estaremos reportando ya el día de mañana entre los mediados ochentas. Hablando precisamente de temperaturas, reportamos en estos momentos entre los 69 a 76 grados, la frontera de Tamaulipas entre 23 a 25 grados centígrados. Esta madrugada vamos a bajar un poco más en temperatura. Estaremos reportando entre los 69 para Río Grande, Roma, entre los 70 para el Condado Hidalgo y 69 también para ustedes a lo largo de la costa en la isla del Padre Sur. Podríamos ver cambios a partir de este fin de semana. Vemos ya una pequeña perturbación en el suroeste de la Unión Americana. Esta perturbación se estará internando sobre nuestro estado. A partir de este próximo sábado podríamos ver algunas áreas de llovizna, sábado tempranito, sábado por la tarde. Y lo que podemos observar es que lo que abarga con gran parte de nuestro estado es la nubosidad que ha estado a la orden del día y seguirá acompañándonos a partir del día de mañana. En el pronóstico extendido, temperaturas cálidas para este fin de semana. Y recordándole, podríamos ver entre un 20% para el sábado. Más adelante le damos un último repaso a la información. Quédese con nosotros. Tenemos más para ustedes.